Buenas tardes, somos María Antonia y Verónica Villaseñor, estamos aquí para acompañarlos hoy en nuestro programa del Brighton Park Neighborhood Council, el Concilio de la Comunidad de Brighton Park. Somos las representantes del Departamento de Housing, Verónica Villaseñor es la directora de nuestro departamento, yo María Antonia González soy una de las consejeras de vivienda, hoy queremos mostrarles o enseñarles que servicios tenemos para la comunidad en lo que tiene que ver con vivienda. Y vamos a hablarles acerca de uno de los programas que están activos ahorita, que está para la ayuda de las personas que están presentando problemas en los pagos de su hipoteca y para eso nuestra queridísima invitada nos va a hablar. Muchas gracias María Antonia, como mi compañera mencionó mi nombre es Verónica Villaseñor, soy directora de la organización y pues vamos a estar hablando de un programa específico que es para prevención de embargo para todos aquellos dueños de casa que están pasando por alguna dificultad financiera y no pueden hacer los pagos de su casa. Gracias Verónica, quería mencionar un poquito acerca de los programas que tenemos, el Concilio de la Comunidad de Brighton Park ofrece para el servicio, en el servicio de vivienda, ayuda para las personas que quieren comprar casa por primera vez. No sé si alguien nos sintonizó en el programa anterior, estuvimos hablando acerca de esto. También ayudamos a las personas que están enfrentando problemas en sus pagos de hipoteca, podemos ayudarlos a hacer una modificación, una refinanciación, dependiendo cuál sea la situación. Y también ayudamos en las clases de educación financiera, hablamos acerca del presupuesto, cómo crear un presupuesto y para las personas que no tienen crédito o su crédito ya está afectado, también les ayudamos en eso. Como te decía Verónica, vamos a hablar hoy acerca del programa de Illinois Hardest Hit Fund. Este programa, quiero que nos expliques un poquito de qué es este programa y cuál es la ayuda en sí que el programa está dando. Claro que sí. El programa de Illinois Hardest Hit Fund Program es un programa con el estado de Illinois y los fondos vienen de la Reserva Federal. El propósito de este programa, como lo mencioné, es para ayudar a todas aquellas personas o dueños de casa que están teniendo alguna dificultad financiera y le puede ayudar hasta con $35,000 dólares en asistencia hipotecaria y esta asistencia no se le cobra el dinero, es gratuita. Qué bien, Verónica. ¿Y en qué consiste esta ayuda? ¿Cuál es el beneficio que una persona que está enfrentando un problema hipotecario recibe? Sí. Hay tres diferentes formas en que se consiste. Se aplica directamente con el estado de Illinois y si usted está atrasado con los pagos de su casa, puede usar los $35,000 dólares para traer la cuenta al corriente. Y la segunda opción es igual, si está atrasado con los pagos de su hipoteca, la trae al corriente. El restante del dinero, si es que sobra después de traer el préstamo el día, puede recibir asistencia mensual hasta 12 meses de pago. Si no está atrasado con los pagos de la casa, pues, y tiene libre los $85,000 dólares en asistencia, pero lo máximo que puede recibir son 12 meses de pagos hipotecarios. Y la tercera, que viene siendo hipoteca reversa, o conocida como reverse mortgage, es para todos aquellos mayores de edad que obtuvieron una hipoteca reversa, donde básicamente consiste en que el banco ahora hace los pagos para usted en vez de usted pagarle, dependiendo de la equidad adquirida en la propiedad. Y, obviamente, el préstamo de la hipoteca reversa consiste hasta 100 años. So, vamos a decir que el banco le dejó de hacer los pagos a usted porque usted tuvo la dificultad y ya no pudo cumplir con el contrato de acuerdo a lo que tuvo, entonces el Estado igual proporcionaría ese dinero al banco. Ok, o sea, no es que la persona vaya a recibir $35,000 dólares, es dependiendo de la deuda y dependiendo de cuánta ayuda más puede recibir en sus pagos mensuales. Correcto. So, basado en los términos y condiciones que usted tiene en la hipoteca reversa, no le van a dar, como la hipoteca reversa consiste en que el banco le paga a usted una mensualidad porque es basado en la equidad, no le va a dar el dinero al Estado a usted, pero si usted está atrasado y tiene un balance pendiente con el banco, le trae su cuenta al corriente. Ok, cualquiera de los casos, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Y me hablaba acerca de ciertas dificultades que tiene que tener la persona para calificar, ¿cuáles son las dificultades que debe haber presentado esa persona? Sí. La persona o el dueño de casa tiene que tener una reducción de ingreso del 15%. Esa reducción tuvo que haber sido a partir del enero primero del 2010 al presente y tuvo que haber sido una reducción de ingreso, pérdida del trabajo, perdió horas en su trabajo, una muerte en el hogar, alguna condición médica, divorcio, separación legal. Y cuando hablamos separación legal es que usted está casado pero no ha procesado su divorcio, pero si puso por escrito que está separado, que ya no convive con la, pone con el cónyuge, pero todavía está esperando para tramitar el divorcio y entonces lo tiene que poner por escrito para mandárselo al banco, al estado, perdón. Ah, ok. Y esa situación, ¿en qué tiempo debe pasar? ¿Debe ser ahorita o hay cierto tiempo hacia atrás de la que la persona ya sufrió esta muerte? Ah, esa es una muy buena pregunta, por aclararlo. Este, tuve que haber pasado, la dificultad tuvo que haber pasado después de la compra de la casa. Un ejemplo, si usted compró su casa en el 2011, la dificultad tuvo que haber pasado durante el 2012, pero después de la compra o cualquier otro año después. ¿Y a partir de qué fecha, hacia acá? Enero primero del 2010, hasta el presente. Ok, si, digamos, yo compré la casa en el 2009, pero mi dificultad fue en el 2010, ¿calificó? Sí, voy a aplicar para... O sea, desde enero del 2010 para acá, siempre y cuando esté dentro de la compra de la casa. Correcto. Ok, perfecto. ¿Califica para este programa personas que tengan más de una propiedad? No. Este programa está diseñado específicamente para dueños de casa que su propiedad es su residencia principal. No puede estar su nombre en ninguna otra escritura de ninguna otra propiedad. O, por ejemplo, algo típico que hacen las familias es darle la firma a algún pariente o amistad. Si usted le dio la firma a alguien, tampoco calificaría legalmente tiene derecho sobre la propiedad. Eso es su residencia principal y debe de ocuparla. Ah, ok. Hablando de los bancos, ¿son todos los bancos o servidores que están dentro del programa o hay alguna restricción con los bancos? La mayoría de los bancos participan de este programa. Sin embargo, hay bancos pequeños que todavía no participan de ello, pero están en proceso o en contrato con el Estado para ser aprobados en participar al programa. Si por alguna razón usted tiene algún banco que todavía no participa, podemos contactar al Estado de Illinois, al Departamento de Vivienda, y usualmente el proceso para que el banco participe se tarda aproximadamente 90 días. Y si por alguna razón definitivamente su banco no va a participar en este programa, igual puede venir a nuestra oficina y nosotros vamos a explorar qué otros programas están disponibles para la retención de la vivienda. Lo que otras alternativas tienen. Exacto. Ah, ok. Perfecto. Las personas que reciban esta ayuda, ¿tienen que devolver el dinero? No. Esta ayuda es completamente gratis. No se tiene que pagar absolutamente nada. La única condición del programa es que no puede vender, no puede transferir o refinanciar su préstamo por los próximos cinco años. A tener usted la necesidad de hacer alguna de estas tres cosas, lo único que tendría que hacer es pagar una porción de los fondos que se le otorgaron. Y todo es determinado dependiendo en qué año lo haga. Ah, ok. O sea, aclaramos. Es una ayuda más no un préstamo. No, es una ayuda. El dinero es completamente gratuito. Perfecto. ¿Y esta asistencia es elegible para las personas con seguro social y también con ITIN? Esa es otra muy grande pregunta. Porque muchos dueños de casa no tienen miedo de aplicar, especialmente por el clima migratorio de ahorita. Este programa es para personas con número de seguro social y con número de ITIN. Verónica, eso suena muy interesante. Es un programa muy bueno, una asistencia excelente la que están ofreciendo. ¿Hasta cuándo va este programa? No, este programa ahorita no tiene una fecha límite. Puede ser hasta que se terminen los fondos. Son varios millones de dólares que tiene el estado. Recordemos que es del estado de Illinois, pero también hay muchos dueños de casa aplicando. Les invitamos a las personas que, si tiene alguna dificultad financiera y está interesado en este programa, venga y participe o contacte nuestra oficina o nuestra página de internet y, pues, para más que nada le expliquemos el proceso. Pero hasta ahorita no hay una fecha límite. El programa empezó en agosto del 2016, apenas del año pasado, y no sabemos entonces hasta qué fecha se termine, siempre y cuando los fondos estén disponibles todavía. Exacto. Y su banco participe. Perfecto. ¿Y cómo se inscribe una persona para recibir esta asistencia? Va a la página de internet del estado de Illinois. Es IllinoisHardestHitFundProgram.org que está viendo usted en la pantalla. Cuando usted entra a la página de internet de Illinois, hay siete pasos a completar. El primer paso, usted tiene que seleccionar una agencia de vivienda con la que usted le gustaría trabajar. Si usted quiere trabajar con nosotros, usted selecciona Brighton Park Neighborhood Council. Si por alguna razón nosotros no somos cerca de su casa y usted quiere una agencia que esté cerca de su casa, el mismo sistema le puede dar otras agencias que son más cercanos. Y, o de otra manera, puede contactarnos a nuestra oficina, puede al 773-723-7110 o contactar nuestra página de internet y ahí también va a encontrar información sobre cómo registrarse al programa y al igual cómo programar una cita con nosotros. Perfecto. ¿Eso tiene algún costo la inscripción para esta asistencia? No. Todos los servicios de nuestra agencia son completamente gratuitos. ¿Y qué documentos son necesarios o qué documentos tiene la persona que tener listos o preparados para recibir esta asistencia? Básicamente, vamos a necesitar el cobro de hipotecario más reciente porque necesitamos ver si hay un balance atrasado y cuánto es la cantidad. Últimos dos meses de ingreso, el último mes de estado cuenta bancaria. Todas las cuentas bancarias, si usted tiene más de una, así usted no haga transacciones, la esté usando como un ahorro o la esté usando para una reserva para sus hijos, todas las cuentas que estén bajo su nombre o de todas las personas que están en el título de la propiedad, se tienen que presentar esas cuentas. Los impuestos de los años donde usted está teniendo la dificultad, son sus impuestos. ¿Cuándo se afectó los ingresos? Sí. Cuando básicamente si su dificultad pasó en el 2011, necesitamos los del 2011 o los años que sean necesarios. Ok. ¿Una vez recibas asistencia cambian las condiciones del préstamo o qué pasa con eso? No. El préstamo se queda con los mismos términos, las mismas condiciones. Vamos, esa es una ayuda que es con el estado, no es una ayuda que recibe usted del banco. La única vez que los términos y condiciones cambian en su préstamo es cuando usted hace una modificación o refinancia su préstamo. Que no tiene nada que ver con eso. Que no tiene nada que ver. Ok. ¿Esto afecta el crédito? Para nada. Al contrario. Si por alguna razón usted está atrasado con los pagos de la casa, el hecho de que ellos van a traer su préstamo al corriente, obviamente se va a ver reflejado en su crédito, ya no va a reflejarse la cuenta atrasada y van a mejorar sus puntos. Ok. Si, digamos, una persona ya está en un proceso de embargo hipotecario o ya tiene una fecha de venta, ¿puede aplicar también? Claro que sí, puede participar. La última, ya cuando definitivamente usted no puede, es porque ya su fecha de venta, vamos a decir, es mañana, por exagerar, ¿verdad? Pero todavía hay una posibilidad de rescatar su casa. O sea, si me ponen un límite, digamos, en una semana, dos semanas, ¿puedo? Todavía puede. Ok. Sí. Obviamente tiene que cumplir con los requisitos para calificar, pero sí se puede detener la fecha de la venta de la propiedad y pedir que le den un poquito más de tiempo mientras lo revisan para ver si califica. Ok. Este programa salió también hace unos años, hace como unos cuatro o cinco años, creo yo, y varias personas o muchas personas recibieron esta asistencia también. Esas personas que aplicaron en ese entonces, ¿pueden ahorita volver a aplicar para la asistencia? No. Desafortunadamente este programa es solamente para aquellas personas, como tú lo mencionaste, no pudieron tomar ventaja de este programa en el 2012, pero ahora está presente de nuevo y solamente puede aplicar una sola vez en la vida. Bueno, pues veo que es un programa súper bueno. Podemos hacer un resumen así bien pequeñito. Claro. Déjame saber dónde es que está la oficina, dónde se pueden acercar para las personas que estén interesadas y les quede más fácil llamarnos o hacer una cita. Claro que sí. Nuestra oficina está localizada en el 4477 al sur de la Archer en Chicago, Illinois, y nuestro teléfono es el 773-523-7110 y nuestra página de internet es www.bpncchicago.org. Se le hace mucho más fácil. Llámenos y le vamos a dar más instrucciones claras en cómo llegar. Perfecto, Verónica. Hacemos, como decía, un resumen así muy rápido. Es un programa de asistencia para el pago de la hipoteca de hasta 35 mil dólares para las personas que estén atrasadas y que en este momento, si no tienen algún ingreso, pagan hasta un año también, ¿verdad? Sí, 12 meses. Ok. Y todo esto tiene que haber pasado de enero del 2010 para acá y tiene que ser demostrado con los impuestos. Claro que sí. Perfecto. También me tienes una sorpresa que me trajiste un invitado, un cliente que recibió la ayuda y recibió esta asistencia. Él nos va a hablar un poquito de su experiencia, de cómo fue la asistencia que recibió. También nos va a hablar acerca de nuestra oficina, del servicio que tuvimos en la oficina. Gracias, Verónica. Es el señor Carrasco. Y nos va a hablar un poquito, como les digo, del programa. Nos va a hablar de toda la asistencia que recibió. Aquí, como ustedes pueden ver, tienen el flyer o el boletín del programa, del Illinois Hardest Heat. Y pueden comunicarse con nuestra oficina, al Concilio de la Comunidad de Brighton Park. El teléfono es 773-523-7110. Y ahí podemos darle la mayor información. Ahora conmigo está el señor Carrasco. Bienvenido al programa, señor Carrasco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como usted ya me conoce, soy María Antonia González, consejera del Departamento de Vivienda del Concilio de la Comunidad de Brighton Park. Estuvimos con nuestra directora del departamento, la señorita Verónica Bellas, señor. Y ya conoce usted un poco más de este programa. Ha recibido la asistencia. Ha sido un beneficiario. Él recibió la ayuda. Y nos va a hablar un poquito de cuál fue la ayuda. Cuál fue la experiencia que tuvo con este programa. Para que mucha gente se anime a aplicar para él. Porque realmente es una ayuda muy buena. A veces muchas personas, señor Carrasco, no aplican por temor. O porque creen que porque no les cobran no está bien. Pero háblenos un poquito de la experiencia. ¿Cómo se enteró del programa? ¿Cómo fue para usted recibir esta ayuda? ¿En qué se ha beneficiado? ¿Cómo le hemos colaborado? María Antonia, antes de nada, pues, quiero agradecerle, digamos, por su gentil invitación. Muchísimas gracias. Y realmente, pues, lo poco, digamos, que uno se tiene, digamos, un tipo de experiencia que se ha adquirido. Y ese poquito, pues, ha venido agrandando más y más y más durante la visita, digamos, a la oficina de ustedes. Muchas gracias. Para empezar, pues, este, la ayuda de ustedes hacia todos los que se acercan allá, todos los clientes, ha sido, digamos, de mucha valía, de mucha satisfacción. Obviamente, la persona tiene que estar muy, este, completamente consciente en lo que realmente piden todo tipo de documentación. Tiene que estar, digamos, a la hora exacta, el día, y así, etcétera, etcétera. O sea, tiene que estar completamente muy bien compaginado con las personas que le solicitan. Porque para todo esto se requiere paciencia y, sobre todo, aparte de la paciencia, tiene que estar conectado, hablando por teléfono y con cualquier persona que realmente esté ese. Porque todas las personas que trabajan ahí tienen, digamos, esa, esa calidez que realmente presentan ellas a todas y cada uno de los que es, de los clientes ahí. Muchas gracias. Tienen un respeto y tienen todo, pero todo esto, como digo, es, trabajan mancomunadamente a todos ustedes. Y, de verdad, pues, yo, sinceramente, estoy bastante agradecido de ustedes, en la cual, pues, ya le voy a decir cómo y de qué manera me beneficie. Muchísimas gracias. Y ha tocado usted un punto muy importante acerca de los documentos. Es porque estos programas sí tienen muchos requisitos y, como usted dice, hay que cumplir con todos para poder recibir la ayuda, ¿verdad? No hay que desfallecer, hay que seguir al pie de la lucha. Absolutamente, para nada. Háblenos un poquito de su experiencia. Mire, justamente, este, hace unos dos años atrás estaba, digamos, abocado en un pequeño problema económico, en la cual no tenía, digamos, de qué manera yo solucionar. Porque me iba para un banco, me negaban, me iba, digamos, para otro banco y me negaba. Pero alguien me dio exactamente la dirección esta que ya la señorita Verónica, este, ya lo dijo que estaba ubicado en el 4477 de la... ¿Archer? De la Archer. Allá, pues, me acudí y, justamente, la señorita que estaba en la recepción me recibió, digamos, de una forma bastante gentil, en la cual, pues, ahí me puso, pues, con la persona indicada, porque hay todas las muchachas que trabajan ahí son completamente, como digo, este, muy, 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 muy gentiles, muy, prácticamente tienen algo muy especial. Ahí empezó todo. Y yo no creía, sinceramente, hasta cuando ya me fui dando cuenta, poquito a poquito. Me pedían un documento semana tras semana. Y siempre estaba conectado yo con el teléfono, con la persona indicada, digamos, que me decía. Y así iba surgiendo y acumulando exactamente los documentos que exactamente me pedían. Porque sin esos no se podía procesar absolutamente para nada. Y muchos fallan precisamente, ¿por qué? Porque no lo llevan exactamente lo que piden las personas indicadas de esta oficina de gobierno. Sí, señor, tiene toda la razón y le agradezco muchísimo. Y para nosotros también fue, pues, un orgullo poderlo ayudar. Así como usted, hemos ayudado a muchísimas personas ahorita en esta nueva etapa del programa. Y, como le digo, usted ha sido una de las personas que han recibido esta ayuda. Para nosotros también es un honor poderlos ayudar. Y más ayudarlos a que ustedes se queden con la propiedad. Muchas personas que están enfrentando esos problemas hipotecarios piensan que no hay ninguna solución. Que tal vez que porque el programa es gratuito no es bueno. Pero tienen que informarse. Así como hizo el señor Carrasco. Preguntar. Y de la misma manera ustedes colaborar con la oficina. Porque si es un proceso un poco tedioso. Están pidiendo documentos. Pero son documentos que, como usted sabe, son requisitos que hay que cumplir. El señor Carrasco recibió, como les decía, la ayuda de traer su préstamo al día. Y hasta 12 meses para el pago de su hipoteca. O sea, él ahorita ya está bajo esa asistencia. Y, como les digo, está bien contento, ¿verdad? Realmente estoy completamente contento y agradecido, como digo, por toda la ayuda que ustedes lo dieron. Y como pienso que no es tan solamente a mí. Debe ser algunas otras personas que también salieron favorecidas. Por lo tanto, todas esas personas también deben estar, digamos, ahora lejocijando. Pues, qué sé, celebrando y todo eso. Pero, como les digo, pues, sí, debemos dar nuestro agradecimiento. Por lo menos una llamadita de teléfono. Agradecer a todos y cada una de las personas que nos ayudaron. Muchas gracias. Y no simplemente, pues, ahí, digamos, quedarnos así. Así que a todas las personas que de verdad necesitan este tipo de ayuda. Ahí ya les dio el número de teléfono a aquella señorita Verónica, la coordinadora, digamos, de todo esto. Llámenlo porque hay asistencia más de eso. Hay gas, de luz y qué sé, de muchas cosas más. Vengan, asistan. No le cobran absolutamente un solo centavo. Yo no tengo nada para pagarlo, pero voy a pagarle, digamos, con una gratitud a todas y a cada una de aquí de las muchachas. Gracias, Marieta. A usted, señor Carrasco. Muchas gracias. Y como ustedes bien lo oyeron, comuníquense con nuestra oficina. Les voy a poner a nuestra página web. Es del Concilio y la Comunidad de Brighton Park. También pueden conseguirnos acá en donde están las diferentes departamentos que tenemos. Pueden encontrar en la parte económica. Están nuestros servicios, los programas que tenemos ahorita vigentes. Está la información, lógicamente, todos nuestros patrocinadores. Como ustedes bien saben, nosotros somos una entidad aprobada por el Departamento de Vivienda de Estados Unidos. Somos una agencia aprobada, perdón, por el Departamento de Vivienda de Estados Unidos. Aquí en esta parte pueden encontrar toda la información del programa, que es Illinois Hardest Heat Fund. Ustedes pueden inscribirse, llenar la aplicación. Deben tener a la mano toda la información de la propiedad. Les van a preguntar cómo, cuándo compraron su casa, en qué valor la compraron. Información que usted puede tener en sus documentos de la propiedad. Y una vez llene la aplicación, usted puede seleccionar la agencia con la que quiera trabajar. Si quiere trabajar con nosotros, si usted está al sur y quiere trabajar con la oficina de nosotros, simplemente selecciona la agencia, Brighton Park Neighborhood Council, para que sea asignado a nuestra oficina. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para hacer una cita y revisar sus documentos para ver si usted es elegible para este programa. De la misma manera, puede comunicarse con nuestra oficina si tiene alguna pregunta. O si usted está en otro vecindario, simplemente seleccione una agencia que esté muy cerca de usted. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos muy pronto. Esperamos en el próximo programa hablarles acerca de otra asistencia que tengamos en nuestro departamento. Como les digo, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en comunicarse con ustedes. Muchísimas gracias, señor Carrasco. Muchísimas gracias por su colaboración. Y muchas gracias a todos y que estén muy bien.